saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a ver un pequeño aplicación del pcs del agua como nosotros podemos reiniciar reiniciar el deber en muchas ocasiones necesitamos hacerlo en forma online reiniciar un equipo en este caso el deber en verdad nosotros ya estando en el deber es donde me voy donde nos vamos por ejemplo yo puedo tener como flujo principal ver las cámaras contando una pcs unas camas exteriores etcétera y yo necesito reiniciar el deber se me quedó el disco duro o cualquier tipo de inconveniente se tenga entonces yo lo único que vamos a hacer en este caso es hacer clic con el segundo botón me voy es avanzados y le presionó reiniciar eso es como que estuviera en forma local reiniciando el equipo espero que les haya gustado este vídeo pequeño vídeo y no se olviden de suscribirse gracias por haber compartido con nosotros